Hola, buenas tardes, soy Coco Razdolski, soy arquitecto y soy pintor. Oscar Echeverría tiene un cuadro mío en su casa. Soy pintor de bares notables, de paisajes urbanos y arquitecto de la Universidad de Palermo de la UP, que trabajo con Silver Faden hace muchos años. Y estoy muy contento de compartir este brindis de fin de año acá en Diseño y les agradezco mucho la invitación y seguir trabajando todos juntos.